Tlaxcala Recientemente se dio a conocer que Tlaxcala está entre los primeros lugares de atención a diabetes, pero ¿qué modelo llevan a cabo para lograr esto? ¿Y cómo es que se logró este lugar a nivel nacional? De eso nos hablará esta noche la doctora Kenia Cuecoe Changulo. Ella es responsable estatal de grupos de ayuda mutua de la Secretaría de Salud. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. ¿De qué se trata esto que se da a conocer? ¿Cómo es que Tlaxcala llega a este lugar? Pero sobre todo, ¿qué modelo es el que se está aplicando? Para que lo entendamos todos. Claro. Mire, la Secretaría de Salud implementó en el estado el modelo integral para la detección oportuna. Sabemos que hoy por hoy diabetes y hipertensión son una de las enfermedades que más está teniendo incidencia en nuestro estado. Como bien lo decía, es un modelo que se está aplicando a ciertas unidades específicas en la jurisdicción 1, que es de Tlaxcala específicamente, incluyendo Sacualpan, Tenango, Coamilpa, Texolo, ya dije Sacualpan, Tecuexcomac. Y finalmente es la detección integrada de un modelo que viene a hacer que las personas, que aparentemente son sanas, tengan una detección temprana y podamos detectar si tiene diabetes, si tiene hipertensión, dar el seguimiento oportuno e iniciar tratamiento. Entonces, las personas llegan a estas unidades sin saber que pudieran. Así es. Es población aparentemente sana, mayores de 20 años, acuden a la unidad médica. Es un carrito donde está equipado por glucómetro, baumanómetro, sintométrica, lo cual lo hacemos las mediciones correctas. Y a partir de eso, hay una detección de glucosa alterada, hay una detección de presión arterial alterada. Se cita a la paciente dos, tres semanas posteriores para hacer el descarte o la inclusión de la enfermedad. ¿Esto ha hecho que Tlaxcala tenga un lugar especial a nivel nacional? Así es. Nuestro estado está dentro de los primeros cinco lugares, participando también en conjunto con 22 estados anexos. Y finalmente está dentro del tercero y cuarto lugar el estado. ¿Y en qué etapa se encuentra ahorita este modelo? ¿Es nuevo o ya tiene tiempo que se aplica? Nos encontramos en la segunda etapa. El modelo cuenta con tres etapas. La primera consta en la detección. Como tal, está en la medición, cintura, peso, glucosa y presión arterial. La segunda etapa es el abastecimiento de medicamentos. Es muy importante que nuestros pacientes crónicos de la unidad, que van de manera mensual a su consulta, tengan el medicamento correcto y completo para llevar un buen tratamiento durante ese mes. Entonces, nosotros ahorita estamos en la segunda etapa. La tercera etapa consiste en las visitas domiciliarias y seguimiento. Un paciente acude a la unidad, se detecta con presión alta o glucosa alterada, se da el seguimiento, se cita el siguiente mes. Si en este mes no acude, es importante que se realice la visita domiciliaria. Lo visitan. Así es. Se realiza la visita. Nuevamente se le hacen las mediciones correspondientes. Y si el paciente sale positivo a la enfermedad, se ingresa a la unidad y se le da el seguimiento. Bien. Ya nos ha dicho en qué unidades médicas es que se tiene este modelo y se está aplicando. ¿Cuál sería el llamado para las personas que quizá no tienen sospecha de que tengan este padecimiento? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación sería que recordemos que las enfermedades crónicas son silenciosas, no dan síntomas la mayoría de las veces. Y sería invitarlos a toda la audiencia que nos está escuchando a acudir a su unidad más cercana y realizarse una detección en la toma de glucosa, medición de cintura y toma de presión arterial. ¿Para qué? Para que el modelo sea de manera preventiva. Recordemos que cuando una enfermedad se detecta o se desarrolla, solamente se controla, ya no es que nuevamente se quite. Bien. Bueno, pues le agradecemos que nos hable de esto, del lugar que tiene Tlaxcala a nivel nacional y de lo que está haciendo la Secretaría de Salud. ¿Alguna acción más que quiera compartir con nosotros sobre atención para la diabetes en Tlaxcala? Bien. En noviembre de este año se va a ampliar las redes de excelencia. Vamos a iniciar con Apisaco y Guamancla. Y recordarle a nuestra población también que es muy importante que si queremos una calidad de vida mejor, debemos de prevenir. Bien, perfecto. Pues le agradecemos, doctora, la recomendación. Gracias. Buenas noches.